158 de la ruta al gato Y viene la camioneta UA1 ¿Quién es? Ok, vamos a ver ¿Perdón? ¿Qué es esto? ¡Aló! ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Soy legal! ¡Soy legal! Bueno... ¡Aló! Cristina Jolan Clase 5 Vehículos automóviles de menos de 4.500 kilos y debe conducir con lentes ¡Soy tú! ¡Estás bien! ¡Se van a dar una vuelta! ¡Jijiji! Por los barrios Bueno... Bueno... Acá viene el stop ¡Jijiji! Un poco giro ¡Jijiji! ¡Jijiji! Vamos a ir a Chicago Car ¡Ah! Chicago Car Ok ¡Gracias! A la derecha Vamos a ir a la derecha ¡Mira! En la derecha ¡Mira, Cris! ¡Cómo manejas! ¡Giro! ¡Cómo giras! para poner líneos una sola mas tenemos el sol de frente anteojos no me sirven para absolutamente nada pero la gente que me dio con anteojos si me cree cree que río nos engañe y vean los tachos de basura mariana para el basurero hay que tenerlo reciclable son los tachos de basura oh para ese mucho ah cariño si una 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 oh wow la raya agua tenemos cuidado con los coches que vienen eh vamos están los botes que suavidad y otra vez el sol de frente y ahí nos tragamos la winstar la winstar pobre que no la usa nadie no 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 no